¿Quedan antibióticos siempre que vemos placas en la garganta? Pues no, y te cuento por qué. Las faringoamigdalitis o infecciones de garganta pueden estar causadas tanto por bacterias como por virus. Las infecciones bacterianas necesitan antibióticos para ser tratadas, pero las víricas normalmente se resuelven en unos días sin necesidad de más medicación. Al aspecto de una garganta no podemos saber si la infección está causada por una bacteria o por un virus, porque sí, los streptococos, que son bacterias, a veces hacen que salgan estas placas, pero a veces no. Y luego hay virus, como el de la mononucleosis, que causan muy típicamente también estas placas en la garganta. ¿Cómo lo hacemos entonces para saber si necesitamos antibiótico o no? Pues afortunadamente existen estos test que nos permiten detectar si hay una infección bacteriana en cuestión de minutos. Cuando salen positivos, pautamos tratamiento con antibiótico. Si son negativos, este no va a hacer falta. Podréis ahorrar el show de tener que darle el jarabe a vuestros hijos y además, lo más importante, evitaremos crear resistencias bacterianas a los antibióticos. ¿Y a tu peque le han hecho la prueba del palito alguna vez? Te leo en comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!